¿Qué tal amigos? Es un gusto enorme el poder saludarlos a través de Antigua Esportiva. Mi nombre es Kenny Rodas y sin más preámbulos vamos con el vídeo. Club Social y Deportivo Concepción Santa Rosa y Ciudad Vieja Femenino Fútbol Club sostuvieron ayer otro partido de preparación, esta vez en el Estadio Pedro García Redondo del municipio de Nueva Santa Rosa. Días atrás Concepción había conseguido victoria contra las Chihualas en el Estadio Municipal de Pastores y Ciudad Vieja iniciaba con hambre de revancha. El referi central indicó el inicio del partido, Ciudad Vieja inició siendo más dentro del campo y se veía una escuadra más ordenada que la del partido anterior, ahora sí se veía un esquema táctico estructurado y con cada una de las jugadoras cumpliendo su función. Por su parte Concepción fiel a lo suyo armó en la cancha con todo su armamento fuerte, mismo que minutos después daría resultados. Al minuto 6 de partido Ruth Reyes tomó un balón que llegaba luego de un centro y junto a la presión de dos defensoras de Concepción corrió hasta colocarse frente a la guardameta Jacqueline Jolón, sacó un zapatazo de pierna zurda, sin embargo el balón pasó únicamente saludando el poste derecho defendido por la guardameta. Esta fue una de las acciones más claras de la escuadra de Ciudad Vieja. Durante la primera mitad del cotejo fueron importantes las jugadas a profundidad por parte de Daniela Reyes para Ciudad Vieja sobre la banda de la izquierda, sin embargo el baluarte de Concepción siempre estuvo muy bien ubicado y las intervenciones de la lateral y capitana Paola Solares sirvieron en variadas ocasiones para neutralizar cualquier opción de peligro de Ciudad Vieja. Al minuto 28 Solares recuperó un balón, soltó en corto en zona defensiva con Darlene Samayoa, quien levantó la vista y envió el esférico a la medular del campo de Concepción. Posterior, un pase a profundidad hacia la personalidad de Reina Solares llegaba a tierra prometida gracias al excelente desmarque de la delantera y punteando casi agónicamente la pelota logró colocar la primera diana del partido para el conjunto local. Lo ganaba Concepción por la mínima. Luego de este gol Concepción inició a tener más dominio sobre la pelota, generando así más ocasiones de peligro como estas, que únicamente quedaron en susto para las de Zacatepeques. Al 35, un enganche perfecto dio como resultado un pase hacia un costado y desde el centro del campo Daniela Sosa sacó tremendo zapatazo, mismo que antes de entrar le sacó pintura al travesaño, luego topó en la espalda de la guardameta de Ciudad Vieja y por último, como una ruleta rusa, ingresó a la portería de las visitantes. Con esta diana nos íbamos al descanso con la victoria del escuadrón local. Para la segunda mitad, Concepción generó algunas opciones a balón parado y otras jugadas a profundidad, mismo caso que Ciudad Vieja, sin embargo, el gol no apareció más en esta segunda mitad. ¿Qué podemos resumir del cotejo? Bueno, Concepción será uno de los rivales a vencer en el próximo campeonato seguramente. El poderío de marca, recuperación, creación y convicción lo tienen a su punto más alto y de seguir así, aspiran incluso a quedar campeonas. El buen actuar de jugadoras clave como Paola Solares, Wendy Álvarez, Daniela Sosa, Brittany Florian y Reina Solares durante estos amistosos dan pauta que tienen un plantel bastante fuerte y estructurado en todas sus líneas. Por su parte, Ciudad Vieja es un equipo que demuestra que partido a partido puede mejorar. El encuentro en cuanto a resultado fue derrota para Ciudad Vieja, pero recuerden la siguiente frase, el concepto de ganar no tiene que ver solamente con un resultado. Y con esto me refiero a que Ciudad Vieja en este partido ganó lecciones, quizás la más importante fue que estando bien ordenadas dentro del campo pueden tener una mejor comunicación y jugarle del tú a tú a cualquier rival en turno. Y qué mejor ejemplo que lo ejecutado en la segunda mitad, cuando el calor era más fuerte, cuando el cansancio era más notorio y encima con dos goles en contra. Ciudad Vieja debe prepararse mental y físicamente, sin embargo, al ser un equipo joven va por buen camino. Lo más notable de Ciudad Vieja sin duda alguna pasó por la zona lateral izquierda, en donde Juliana Reynoso neutralizaba todo y también cumplía labores en función de carrilera por la misma banda. Final, marcador de dos goles a cero en favor de Concepción a Ciudad Vieja. Amigos, muchas gracias por ver este video hasta el final, no olviden suscribirse al canal de YouTube de Antigua Esportiva y descargar la aplicación pronto o estaremos con más notas deportivas. Hasta pronto. Altyazı M.K. ¡Gracias!